A través de una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, manifestó que el crecimiento económico va alineado hasta este séptimo mes del año, con las proyecciones contempladas por el Gabinete Económico y los organismos internacionales, en una cifra del 3.8%. La evaluación económica global de julio con respecto a abril y octubre, la economía internacional ha mostrado algunas graduales mejoras en los temas más importantes que la seguimiento de los organismos internacionales. Primero que el crecimiento global de la economía en 2023 va a ser ligeramente superior a los pronósticos, va a pasar de 2.8% a 3%, según las proyecciones, y la inflación va a ser ligeramente inferior, que es una buena señal en la economía global, o sea, 0.2% menor de lo que se había proyectado en abril. Es importante que ya en la economía en la cual tenemos más relación, que en el caso de Estados Unidos, ya está debajo de lo que ya han proyectado, el 4% están en 3.8%, y doy estos datos porque muestra una evolución positiva que va a ser muy importante para nuestro país. Es decir, menor inflación internacional va a permitir un mayor consumo de nuestro producto y eso va a permitir una recuperación gradual de los precios de los principales commodities y también de la zona industrial. Eso está alineado con lo que hemos observado en estos primeros siete meses del año y la evolución del índice mensual de actividad económica que ha publicado el Banco Central continuamente, donde nos ubica que estaríamos muy cerca de entre el 3.2% y el 3.5% del crecimiento del 2023, que está alineado con la proyección de octubre, que era entre 2.5% y 3.5%. Es decir, las proyecciones del Banco Central de Nicaragua, que están alineados con los organismos internacionales, en términos, cuando revisamos lo que dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario y Cepal, se mantiene la evolución con buen paso y con una buena evolución para alcanzar las proyecciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.